Amarillo auténtico. Después, viene otra piedra de color, chocolate intenso, con hilos de cobre. Y claro, tú has encontrado eso en la montaña. ¿Qué quieres? ¿Pruebas? Las tendrás. ¡María! Sácale las piedras a este analfabeto. No están, se las llevó el boticario. Es igual. Basta mi palabra. Maldita sea. Nadie me hace caso porque no tengo dinero. Igual que vosotros. Somos la escoria de la sociedad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.